Historias, leyendas, héroes, lugares, batallas, Hidalgo de mis recuerdos. Julián y Chito Villagrán. La imagen tanto de Julián Villagrán como la de su hijo, el Chito, héroes del movimiento que conquistó la independencia nacional a principios del siglo XIX, ha sido motivo de las más contradictorias opiniones, las más en contra, aunque las favorables siendo menos se construyan con mejores argumentos. Entre las primeras se encuentran los comentarios de Lucas Alamán y de Carlos María Bustamante. Ambos no solo son testigos directos, sino aún más, actores en muchos de los acontecimientos de la guerra de independencia. El primero los califica de insubordinados y en muchos casos hasta de traidores a la causa. El segundo los considera funestos auspiciadores de los delitos más crueles. A pesar de haber transcurrido 200 años, la polémica relación con los Villagrán continúa, sin embargo, independientemente de todo criterio, en contra o en favor. Es necesario ponderar los servicios que los Villagrán brindaron al movimiento independentista, al contribuir al aislamiento de la Ciudad de México, apoderándose intermitentemente del camino principal que unía a la capital del Virreinato con Norte y el Golfo de México, ello en momentos cruciales para el movimiento insurgente. Por otra parte, debe agregarse que si bien existen de su parte insubordinaciones, muchas de carácter grave, éstas deben interpretarse en su justa dimensión, pues tanto Julián como su hijo Chito carecían de una formación militar que les permitiera imponer la más mínima disciplina a sus hombres. Y su liderazgo, como el de otros muchos caudillos insurgentes, se fincó en la generosa y hasta exagerada libertad que otorgaron a sus tropas, formadas de campesinos e indígenas pobres y desposeídos, para hacerse mediante el odioso botín de todo objeto que pudiera sustituir la paga de sus saberes, lo que mucho desagradaba a Alamán y Bustamante. Hay sin embargo, entre muchos, un hecho que pinta bien la personalidad de Julián Villagrán, el viejo. El 12 de mayo de 1813, Huichapan es tomada por el realista Pedro Monsal. En ese momento, el Chito Villagrán enfrenta con poco éxito el sitio de la plaza. Parapetado con un reducido grupo de hombres en el fortín, que había construido exprofeso como bastión para las tropas insurgentes, se percata de la desbandada de muchos de sus hombres. Desesperado, intenta detenerlos, pero no solo fracasa, sino que queda al descubierto y a merced de las tropas realistas. En el camino al Templo del Calvario, es perseguido, y no obstante que a fin de disuadir a quienes le seguían, se dice, arrojaba puñados de onzas de oro. Fue alcanzado y hecho prisionero. Monsalve trató de aprovechar la prisión del Chito para lograr que su padre depusiera las armas, y al efecto, envió a Julián un documento suscrito por el propio Chito, en el que le manifestaba que si se presentaba con sus armas, su gente, y entregaba el pueblo de Simapán, a ambos, padre e hijo, serían indultados. Pero Julián rehusó la propuesta, y Chito fue fusilado en los muros de su propia casa, en Huichapan, el 14 de mayo de 1813. La tradición señala en Huichapan, sin ser comprobable desde luego, que don Julián al recibir la misiva de Monsalve, por la cual se le ofrecía el indulto, y con él, la vida de su hijo, a cambio de deponer las armas, dijo al oficial realista que le entregó el documento. Di a esos señores que no soy tan inocente, ni tan niño, para creer en la garantía que me proponen, La dureza de la frase de Villagrán da idea del tamaño de su entrega y fidelidad al movimiento de independencia. Es un padre que renuncia a salvar la vida de su hijo, pero también la de un hombre que no cree en las prerrogativas que le ofrece. Por otro lado, sus palabras son producto de las tradiciones misóginas de una época, en la que la mujer era tratada de manera peyorativa. Más como señalará Francisco Sosa, esta actitud revela los anhelos de un hombre que desea conquistar una patria libre de desigualdades e injusticias. Más como señalará Francisco Sosa,